Hola amigos de YouTube, yo soy MarkinCreepy y de esto se trata este video. Hola chicos, estamos aquí de vacaciones. En Villa Langostura y acá estamos con un juego de terror, el primer gameplay del canal. Ya había hecho el del test que youtuber serías, pero bueno, ese fue un gameplay sin hablar y sin mi cara. Bueno, acá estamos con mi hermano, estamos haciendo un gameplay del juego, un juego se llama Chef the Killer. O sea, no sé quién será el inútil iluminado que le puso ese nombre, porque un juego de terror debería tener un título más desarrollado. Pero bueno, no importa. Acá estamos con Chef the Killer, mientras yo estoy subiendo el volumen. Y bueno, supuestamente acá no sé cómo estará el volumen, pero bueno, vamos a jugar. La idea es encontrar 5 notas, en el caso de Lenderman son 8. Acá son 5 notas que tenemos que encontrar, estando en tu habitación, en tu casa, solo, sin que Chef the Killer te atrape. Y bueno, al parecer va a haber Screamers. Así que bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a jugar una vez cada uno. ¿Te parece? Eh... no sé. Bueno. Pero mira, vamos a empezarlo. Nos colocamos los auriculares, los cascos, y empezamos. Link Eyes presenta. ¿Se escuchó el grito? ¿Por qué? Bueno, ahí está. Este es el protagonista, que está muy asustado. Se escucha, se escucha. Dice, a ver. Presiona W para entrar. Bueno, con el tecla de arriba se puede también. Andate, dale. Tenemos que encontrar 5 notas sin que Chef the Killer no se atrape. Andate. Ahí hay una, una, una. Sí, sí, sí. Ahí está. Encontré una. Volvamos porque nos va a agarrar. Volvamos, dale. Hay que esconderse, hay que esconderse. Nos escondemos mientras tanto porque, viste, qué sé yo. Vamos a ver cuándo viene. Aunque te escondas, por ahí te puede ver. Viene, viene. No me veas, no me veas, no me veas, no me veas. No me veas, no me veas. Bueno, listo. Esperemos que se vaya. Bien. Bueno, no nos vio. No nos vio. Eso es lo bueno. Lo único malo es la música que me trauma. Vamos al baño. Yo no te diría que vayas al baño. No, esto es la habitación de nuestros papás. ¡Otra! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! No, no, no me veas, no me veas, no me veas, no me veas, no me veas. La posición, la posición. Bueno, vamos bien. Tenemos dos notas y no nos asustó. Vamos bien. Vamos. ¿Qué es eso? Un ratón, che. Miren la cara de este chico. Me imagino si vos estás solo en tu casa una noche y ya es de que le andas rondando por la casa. ¿Qué pensarías? ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¿Por qué? Jeff malo. ¡Qué cabrón! Bueno, ¿querés jugar? ¿Cómo te juegas? Mirá. ¿Tenés que ir moviéndote con esto? ¡Ah, no! No juegas tú, tú eres el presentante. Soy el... Sí, yo soy el... Bueno, vamos a seguir jugando. Yo soy el... Bueno, otra vez. Había conseguido dos notas, la puta madre. Mirá, una foto. ¡Ah, es fan de Slenderman este chico! Por eso, claro. Lo persigue porque es fan de Slenderman. Y a Jacekiller no le gustan los fans de Slenderman. Sigamos porque... Dios mío. ¿Eh? Vamos. Nos vamos a la habitación de nuestros papás. Ahí hay una nota. Y nos metemos abajo. Siempre que agarramos una nota hay que esconderse. Siempre. Eh... ¿Vas a venir o no? Ahí viene. Perfecto. Nos preparamos. La posesión. Bien. Sigamos jugando. Eh... No. Nada que ver. Se escuchan voces. Viene. 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 Viene y no me va a dar tiempo de hacer nada. ¡Ay! Me asustó de la nada porque me metí en la habitación y ya me estaba esperando, el hijo de puta. Me estaba esperando. O sea... No, no, no. Qué susto me llevé. Dios. Dios. A ver. Correte. ¿La estás pasando bien vos? No, menos. ¿Ustedes la están pasando bien? La verdad es que yo no. Yo no voy. Y otra vez a... A volver a coleccionar la... ¿Las comés? Las notas. No me voy a esconder. Soy bien macho. Aunque tenga tos. A ver. Vamos a la habitación de nuestros papás. Acá. Jodeme que no está. Me escondo. Tengo miedo. Tengo miedo. Aprovecho para mandar un saludo al Pablo Tumangueski que gracias a él no pudimos seguir la maratón del verano. Yo les pido mil disculpas. Otro día voy a hacer un video hablando de por qué no se pudo seguir la maratón del verano. Me siento muy mal por haber... Por qué haya pasado, pero bueno. Tenemos ahora un verano, pero... En Villa Langostura estamos. Mejor que vos. A ver. Chef. ¿Vas a venir o no? Yo te diría que salgas. Bueno, salgo, ¿eh? ¿Arriesgo? Arriesgo. No, no arriesgue más. Me va a estar esperando en la otra habitación. No. Seguimos, seguimos. ¿Me llega a estar esperando acá? No. Bien. No vengas. Sí, mejor me escondo porque me da un miedo. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Me ve! ¡Ay, no! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Te salgas tan rápido! ¿Me habrá visto? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Salí muy rápido! ¿Me habrá visto? Vamos, vamos. ¡Pongo la posición! ¡Pongo la posición! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡A mí me agotaste vos y yo de que... Bueno. ¿Estás seguro que no lo querés jugar? ¡Dios! ¡Ay! ¡Estoy temblando! ¡Ni siquiera puede conseguir una nota! Bueno, vamos a jugarlo. Tenemos tiempo. Vamos. Dos veces más. Dos veces más vamos a jugarlo. Dale. Vamos. Yo creí que no gritaba. Ah, no. En general no grito con los screamers. Pero ahí me asustó. No sé por qué. Vamos. Otra vez. Play. Play. Ese grito ya es bastante perturbador. Sigamos. Sigamos. No, acá no nos vamos a esconder porque ya no me traga. Ahí, escondete ahí. WP, 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 WP. Dios mío. ¿Por qué grité así? Si ya había visto que venía. Se escuchan puertas. Mejor nos metemos. Perdón por mi tos. ¡Ay, Martin! ¡Ay, Martin! Prometo no gritar más. En este juego. No pasa. Lo sé. Ay, Dios mío. Encima con tos y pegué un grito, ¿sabés qué? Señor, señor. Dios mío. Aprovechamos ahora. Encima... Está de día, pero estamos solos. En una casa que está en el medio de la nada. En un barrio que está en el medio de la nada. ¿Entienden? Ocho y catorce años. Solos. En una casa. Así, más o menos como este chico. Está de día, pero... Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Prepárate! Mirá que hace mucho tiempo que estoy escondido. No me veas. No me veas. No me veas. No me veas. Bien. Esperamos que se vaya y salimos. Nos vamos. Una nota. ¡Ay, jodeme que este es el fin del camino! Me va a ver. Me va a ver. No, no, chef. 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 Por favor, no. No, no, no. No. Me va a ver. Me va a ver. Se viene. Se metió. Me vio. Me vio. Chicos. Hasta acá me voy con este juego. Adiós. No. Bueno. Yo creí que me vio esto. No se ve tan rápido. Tenés razón. Tenés razón. Mirá, gracias. Mirá. Siempre hay que contar con un hermano. Eh, bueno. Aunque no quiera jugar. ¡Uy! Viene otra vez. Viene otra vez. Ni siquiera me dio tiempo a salir. ¿Por qué? Una vez más. Jugamos. Una vez más. Dale. Yo había dicho antes que habíamos jugado dos veces más. Jugamos una vez más. Dale. Vamos a ver si no grito. Voy a tratar de no gritar. Me está temblando la mano. Ni siquiera sé dónde va el mouse. Vamos. ¿Cómo te podemos nombrar a vos? Le vamos a poner, este... Roberto. No, Roberto. No, Roberto. Roberto es más nombre grande. Eh, no. ¿Lo vertido? Le vamos a poner... No. Sin Fredo le va a... ¡Code Chef! ¡Code Chef! ¡Code Chef! ¡Ay! El baño, el baño. El baño no hay lo... ¡Uy! Otra nota. Dos notas en cuánto. En menos de 15 segundos. ¡Code Chef! No, quédate tranquilo. Y viene. Sin Fredo. Rápido, por favor. Estás caminando muy lento. Sin Fredo. ¡Con este, Sin Fredo! Sin Fredo camina muy lento. Y ahí viene Chef. Así que nos preparamos. También lo que más me trauma es la canción. Yo pensé que vos... A mí Chef me da un miedo. Slenderman no, pero Chef sí. Ah, pasó. No vamos a salir tan rápido. Eh, bueno. No, quédate dos minutos. ¡No, no! Pero vamos, no pasa nada. Dios mío, la foto... Conecte, conecte, conecte. Bajo la foto de Slenderman nos esconderemos. Mientras tanto Chef The Killer viene. Se escuchó la puerta. Va a venir. Bueno. Hasta acá vamos a dejar este video. Porque ya la pasamos bastante mal. Perdón si se asustaron con mi grito. En general yo no grito mucho con los screamers. Pero yo creo que él se asustó más con mi grito. Sí, bueno. Eh, como ya dije. Más tarde vamos a hacer un video de... Más tarde vamos a hacer un video de... No sé. Algún video vamos a hacer. O de fútbol o hablando del Pablutus. Un video del Pablutus voy a hacer. Así que, bueno. Les mando un saludo muy, muy, muy grande. Suerte en la vida. Y saludos. Gracias. Gracias.